Lo dijo la vicegobernadora, con todo respeto lo digo, 700 autos, ¿sí? ¿Para la policía? Sí, ponen un poco más creo que son, sí, ponen. ¿800? No recuerdo el número exacto, pero era un número importante. 700. ¿Cuánto vale un auto de esos, 20 millones hoy? Peladito. No, mucho más. Bueno, por eso, 30. ¿No viste que es un transformer? ¿No viste las redes sociales? Es un transformer, sale de acá para allá. O sea que yo tengo que multiplicar 700. Les fue en la calle si los... 700 por 30 millones. Licitación fue, ¿no? No, qué licitación, creo que fue compra derecha por la ley de emergencia. Ah, 30 millones por... Vamos a averiguarlo. 30 millones por 100, 300 millones... No, no hago, no quiero hacer el número. ¿Cuántos son? No, no quiero hacer el número. 14 millones de dólares. 14 mil millones de pesos. ¿Y cuántos son en dólares? No sé. No hay plata de eso, porque si es en beneficio de la gente. No hay plata. ¿Cómo si no hay plata para... Bueno, pero la gente la está matando por temas de inseguridad. Me parece que la inversión esté hecha, me parece razonable. Pero no la pretema la gente con el salario de pobreza. Eso es lo que me parece a mí. Entonces, Gato, ¿qué hago? Si tengo... No sé. Esta plata... Pregúntale a Olivares por qué desea ser ministro y que se haga cargo de la gestión. ¿Por qué viene el truco de Olivares? Yo lo escucho, Olivares. Que busque crédito, que haga lo que tenga que hacer, pero a la gente hay que darle soluciones. Que haga cuasimoneda, entonces. No sé. Yo no soy ministro, pero si yo no quiero asumir de ministro. Él es el contador. Que se haga cargo. Que no le podemos cobrar 100 mil pesos de luz a la gente, no le podemos subir los impuestos, no le podemos tener la ruta hecha a bolsa, echarle... Los santafesinos estamos en comunicación con Santo Tomé. O sea, yo hablo de la provincia de Santa Fe. Ahora, si vos me decís, sí, todo, problemas nacionales, estamos mintiendo también. O sea, para eso estamos para informar. Yo ningún problema nacional. Cuando digo que faltan médicos, que hay que sacarlos de monotributistas, no estoy hablando de problemas... Cuando hablo de los maestros en la provincia de Santa Fe, no estoy hablando de problemas nacionales. Y lo mismo cuando hablo de la policía. No estoy hablando de problemas de seguridad. Estoy hablando concretamente de cinco ciudades.